Hola, soy Yana y tengo una loca historia que contarte. Por favor, dale a me gusta y suscríbete a mi historia animada. Crecí en un orfanato y desde pequeña estuve rodeada de gente que me amaba. Dijeron que tenía los ojos azules más bonitos y que mi sonrisa podía alegrar una habitación. Seguro que te adoptará alguien increíble y vivirás como una princesa. Ojalá, pero no quiero dejaros a vosotros también. Me encantaba mi vida allí, pero también quería una familia de verdad. Mi deseo se hizo realidad cuando cumplí cinco años y una supermodelo rica, Clara, me adoptó. Viajaba mucho por trabajo y yo me convertí en su compañera de viaje. Cuando cumplí 16 años, comencé un canal de YouTube donde documentaba todos mis viajes y en dos años tenía más de 20 millones de suscriptores. La vida era genial, pero un día todo cambió. Estaba en la cafetería cuando mi mejor amiga Candice vino corriendo hacia mí. Habíamos sido amigas desde que aparecía en su canal donde le hacía bromas a la gente. Tienes que ver a esta, Ana. Hay una chica que se parece mucho a ti. Candy, ¿es otra de tus tontas bromas? Todavía no te he perdonado por meter arañas falsas en mi taquilla. Tía, no estoy bromeando, créeme. Ahora levántate. En ese momento una chica pasó volando entre la multitud y me abrazó. Y cuando vi su cara, casi me desmayó. Éramos idénticas. Santa madre de los sapos. Te lo dije. ¿Realmente eres tú? Sí, pero ¿quién diablos eres tú y por qué te pareces a mí? La niña me dijo que se llamaba Jamie y que era mi hermana gemela. Mi cabeza daba vueltas en mil direcciones mientras la apartaba a un lado para hablar. Está bien, cuéntamelo todo. Mis padres, nuestros padres, son de Hawái y allí es donde crecí. Es un lugar precioso, debes visitarlo. Oh, espera. Estoy segura de que ya has estado allí ya que has estado en todas partes. Vi el grano, Jamie. Lo siento, no sabía que tenía una hermana hasta que vi tus vídeos. Estoy tan feliz de haberte encontrado. ¿Cómo estás tan segura de que soy tu hermana? Tal vez solo somos dos personas que se ven exactamente iguales. Cuando te vi, me enfrenté a nuestros padres y me dijeron que te abandonaron porque no podían pagar dos hijos. Eso no tiene sentido. Escucha, lo entiendo. Parezco una vagabunda y tú estás bien. Una reina. Sé que es difícil confiar en mí, pero podemos hacernos una prueba de ADN para confirmarlo. Y nos hicimos la prueba. Cuando salieron los resultados, quedé impactada. Ella realmente era mi hermana. Estaba feliz y dolida al mismo tiempo. Los siguientes días, Jamie y yo salimos mucho. Me dijo que estaba aquí gracias a una beca que vivía en un albergue destartalado. Entonces le pregunté a Clara si podía vivir con nosotras. No sé. Es decir, por favor, por favor, estás tan ocupada estos días y me vendría bien un poco de compañía. Pero apenas la conoces. Ella es mi hermana. Clara finalmente cedió y Jamie se mudó. Arreglamos su habitación y nos quedamos hablando toda la noche. Poco a poco nos acercamos y Jamie incluso me ayudó a grabar mis vídeos. Un día estábamos filmando en el patio de la escuela cuando Liam, el chico más sexy de la escuela, se acercó a mí. Guau, y pensé que no podías verte más guapa. ¿Sí? Dice el tío que tiene a todo el pueblo babeando por su apariencia. ¿Te hiciste un nuevo corte de pelo? ¿Te diste cuenta? Cuando Liam se fue, Jamie me sonrió. Te gusta mucho, ¿eh? Que va, quiero decir, es mono y tal, pero no sé. Hemos sido amigos durante mucho tiempo. Bueno, eso fue una mentira total. Estuve muy enamorada de Liam, pero no estaba segura de si le gustaba de esa manera. Así que guardé mis sentimientos para mí hasta que encontré un buen momento. Las próximas semanas llevé a Jamie conmigo a todas partes y Candice no estaba muy emocionada. Siempre está cerca. ¡Qué molesto! Dale algo de tiempo, te acostumbrarás a ella. Ahora comenzamos con el vídeo. Nuestras fans están esperando. En ese momento, Jamie entró con bebidas, tropezó con los cables y salió el refresco salpicando todas las pantallas de los ordenadores. ¡Quítate de encima! ¡Lo has arruinado todo! ¿Sabes cuánto dinero costó todo esto? Lo siento, por favor, no te enfades. Me resbalé. Solo dime qué quieres que haga. Conseguiré un trabajo y reemplazaré todo esto. ¿Debo vender mi móvil? Incluso venderé mi pelo. Venga, dime, eso lo puedo. Por Dios, Jamie, relájate. Los accidentes ocurren. Candy, reemplazaré tus cosas. No le demos mucha importancia a esto. Candy se fue enfadada y Jamie lloró todo el día hasta que la llevé a tomar un helado y finalmente se cayó. Incluso decidimos quedarnos en casa ese fin de semana porque Jamie estaba muy desanimada. Pero luego Liam me invitó a una fiesta y no pude decir que no. Le pedí a Jamie que me acompañara y ella accedió de mala gana. Pero me quedé boquiabierta cuando la vi vestida. ¡Guau! ¿Te ves tan bien como yo? Es agradable, ¿verdad? Quería causar una buena impresión como tu hermana. No puedes dejar que tu reputación apeste solo porque yo lo hago. No digas eso, te ves genial. Nos lo estábamos pasando genial en la fiesta y afortunadamente Candy se estaba de buen humor. Y ella y Jamie se reconciliaron. Estaba tomando unas copas cuando Liam me tocó el hombro. Me alegro de que vinieras. ¿Cómo podría no hacerlo? Es tu fiesta. Escucha, he querido decirte algo, pero estaba esperando el momento adecuado. Me gustas, Ana. Me gustas mucho. Y algo me dice que yo también te gusto. Liam, yo... Ana, tenemos que... Oh, Dios mío, estoy interrumpiendo algo, ¿verdad? ¿Soy tan estúpida? ¿Estás enfadada conmigo? Creo que sí. Tal vez debería irme. Oh, no, espera, no tengo coche. Oh, dinero para un taxi. Está bien, haré autostop con un extraño. Espero que no sea un secuestrador o un bicho raro. Dios mío, Jamie, ¿sabes qué? Vámonos. Te hablaré en la escuela, Lea. Nos fuimos y no pude evitar sentirme molesta con Jamie. Pero cuando llegamos a casa sonó el teléfono de Jamie y ella fue a atender la llamada. Pero cuando volvió me di cuenta de que estaba llorando. ¿Qué ocurre? Nuestros padres quieren que me vaya de la escuela y regrese a casa de inmediato. ¿Sabes, Ana? Nunca he tenido un amigo porque mamá y papá simplemente no me dejaban salir de casa. Los odios tan locos. No pueden ser tan malos, Jamie. Te eligieron a ti sobre mí. Así que supongo que te aman. Ojalá pudiera preguntarles por qué. Eso es. Deberíamos cambiarnos de lugar. Obtendrás dos respuestas y tendré algo de tiempo para pensar en cómo convencerlos de que me dejen quedarme aquí. Ah, no creo que sea una muy buena idea. Claro que lo es. ¿No tienes ni siquiera un poco de curiosidad por ellos? Tenía curiosidad acerca de mis padres y tal vez ir como Jamie no era una mala idea, pero no podía decírselo a Clara. ¿Y si no le gustaba la idea de que conociera a mis padres biológicos? Y definitivamente a Candice no, porque ella me disuadiría. Decidimos hacer el cambio durante el fin de semana, ya que Clara estaba fuera de la ciudad. Pronto estaba en un avión a Hawái y cuando llegué a la casa de Jamie casi lloré al ver a mis padres biológicos. Pero parecían aterrorizados. Rápido entra. Ahora, antes de que alguien te vea. Hola. No, Olly, ¿cómo estás? Realmente espero que nadie te haya visto. Solo vea. Hacéate y hablaremos. Eso fue raro. Descubrí qué habitación era la de Jamie y comencé a desempacar. Me preguntaba qué decirles cuando entraron. Jamie, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Queríamos hablar contigo sobre ese dinero, pero probablemente estés cansada. Hagámoslo por la mañana. Aquí hay algo de comida. Con eso mamá mantuvo el plato en el suelo y corrió más rápido que una bala. Jamie tenía razón. Esta gente estaba loca. Quería enfrentarlos de inmediato, pero estaba demasiado cansada y me quedé dormida. Pero a la mañana siguiente me desperté con fuertes golpes. Sabemos que está ahí. Abril, no podéis esconderla para siempre. ¿Qué está pasando, muchachos? No debiste volver, Jamie. ¿Por qué estás aquí? Deja de gritar. Y yo no soy Jamie, soy Ana. Ya sabes, la hija que una vez tuviste. ¿Qué? ¿Dejó de tomar su medicación de nuevo? Solo entra y déjanos manejar a estas personas. Mis padres biológicos salieron a calmar a la multitud. Una hora más tarde nos sentamos y les conté todo acerca de que yo era Ana, que ellos eran mis verdaderos padres, la adopción, todo. Parecían completamente atónitos. Ana, esto no es cierto. Es cierto que Jamie es nuestra hija, pero es adoptada. ¿Qué quieres decir? ¿No sois mis padres biológicos? No, acogimos a Jamie cuando solo tenía dos años, y la agencia de adopción nos dijo que tenía una gemela. Pero solo podíamos adoptar a una niña, y ella estaba muy enferma, así que decidimos acogerla. La amábamos e hicimos todo para hacerla feliz, pero ella siempre estaba buscando más. Nos robó y pidió prestado dinero a todos en la ciudad, y nunca le devolvió el dinero a nadie. ¿Eso explica a toda la gente enfadada esta mañana? Sí, tuvimos que vender lo que teníamos para devolverles el dinero, pero no fue suficiente. Cuando nos dijo que quería ir a Nueva York a estudiar, pensamos que tal vez cambiaría para mejor. Pero ahora nos dices que te encontró y que está en tu casa. Ella no está bien, Ana. Tienes que volver ahora. Inmediatamente empaqué mis cosas, pero desgraciadamente, Hawái fue golpeado por un huracán. Afortunadamente era pequeño y los vuelos se autorizaron dos días después. Intenté comunicarme con Clara, pero estaba filmando en una ubicación remota y mis llamadas no le llegaban. Justo entonces vi en mis historias de Insta que Candy se estaba organizando una fiesta, y Jamie también estaba, así que me dirigí allí. Pero cuando llegué a la fiesta se me cayó el corazón al estómago al ver a Liam besándose con Jamie. ¡Quítate de encima, monstruo! ¡Ay, Dios mío! ¿Estás de vuelta? Pensé que te habías ido para siempre. ¿Qué? Te has vuelto completamente loca, Jamie. Soy Ana. No, no lo eres. Yo lo soy. ¿En serio? ¿Entonces por qué estás vestida así? Cariño, haz que se vaya, por favor. ¡Candy, me conoces! ¡Soy Ana! Está bien, Jamie. Tienes que irte antes de que llame a la policía. Ana nos contó cómo le robaste y cómo te echó. No puedes dejarme en ridículo. Claramente no. Ya estás actuando como a una ridícula. Candice me apartó y me sorprendió más allá de las palabras. Aplastada me fui a casa, solo para descubrir que Jamie les había dicho a los guardias que no me permitieran entrar en mi propia casa. Este fue oficialmente el peor día de mi vida. Afortunadamente tenía mi tarjeta de crédito, así que reservé una habitación de hotel. Al día siguiente la escuela me sorprendió ver que Jamie se había apoderado de mi vida por completo y tenía a todos mis amigos envueltos alrededor de sus dedos. Tenía que hacer algo para exponerla antes de que empeorara, así que configuré mi móvil para grabar y esperé hasta que Jamie estuvo sola. ¿Crees que realmente puedes lograr esto? Nadie te creerá. Jamie, por favor, ¿qué quieres de mí? Deja de torturarme. Sacó el móvil de mi bolsillo y lo tiró rompiéndolo en pedazos. No actúes inteligentemente conmigo o seré tu peor pesadilla. Jamie sonrió y se fue. Tenía que burlarla, pero ¿cómo? Nadie me creyó. Me salté la escuela por el día y regresé al hotel. Justo cuando dejo mi bolso alguien llamó a mi puerta. ¡Clara! Ana, gracias a Dios que estás bien. Acabo de aterrizar e intenté llamarte, pero no pude comunicarme. Luego vi que usaste tu tarjeta de crédito y reservaste un lugar aquí. Lo siento, mamá. Debería haberte escuchado y no haber confiado en Jamie en absoluto. Clara me calmó y le conté todo. Pensé que me regañaría, pero en cambio me abrazó y me llevó a casa. Incluso les dijo a los guardias que no permitieran entrar a Jamie e informó a los padres de Jamie. Obviamente eso no sentó bien a Jamie. ¿Qué está pasando? Tú te hice un favor al no meterte en la cárcel por robarme, pero después de esto... ¿Qué? ¿Le dirás a todo el mundo que yo soy tú y tú eres yo? Puedes engañar a mis amigos, pero no puedes engañar a mi madre o a tus propios padres. De repente Jamie vio entrar a sus padres y se puso blanca como el papel. ¿Es esto una especie de broma? ¿Quiénes son estas pobres personas? ¡Suélteme! Jamie, vámonos a casa, cariño. Basta ya. ¿Qué casa? ¡Esta es mi casa! Escucha, niña. No eres mi hija, así que empaca tus cosas y vete. Hoy llamaré a la policía. Jamie trató de protestar, pero sabía que era inútil. Se fue poco después y no presenté cargos. Solo quería recuperar mi vida y la cárcel habría arruinado la vida de Jamie. Era una bruja, pero seguía siendo mi hermana. Una semana después volví a la escuela y Candy se me acercó. Nena, lo siento mucho. Debería haberlo sabido. No pasa nada. Solo quiero superarlo ya. Candy y Liam se disculparon y unos meses después Liam y yo comenzamos a salir. Incluso se unió a mí en mis aventuras de viaje y las cosas volvieron a la normalidad. Oh, eso pensé. Un año después estaba en Italia con Liam para una sesión. Era bastante tarde cuando llegué al hotel, pero tan pronto como entré, me di cuenta de que alguien estaba en mi habitación. Mi sangre se congeló al ver a Jamie sonriéndome. ¿Cómo? ¿Cómo entraste? Somos idénticas, ¿recuerdas? No fue difícil obtener la llame maestra del gerente. Dime, ¿estás disfrutando vivir mi vida? ¿Qué quieres? Entonces, quiero lo que es legítimamente mío. Debería haber sido adoptada por una familia rica, pero en lugar de eso me arrojaron a un basurero. Mientras que tú vivías como una princesa. Lo tienes todo. La casa grande, la madre perfecta, el novio perfecto. Eso no es justo, ¿no crees? Jamie me miró con asesinato en sus ojos. Traté de decir algo, pero las palabras se me salieron de la mente. De repente escuché un gran estruendo y Liam entró corriendo con la policía. ¿Estás bien, Ana? Liam me contó que alguien del personal del hotel había visto entrar a Jamie y luego caminé cinco minutos después. Estaban confundidos y me llamaron porque no contestabas. No fue difícil adivinar qué era Jamie. Está mintiendo. Soy Ana. Ya está bien. Aléjate de mi chico y de mi vida. No puedo creer que alguna vez te haya llamado mi hermana, psicópata. Púdrete en la cárcel por mucho, mucho tiempo. La policía se llevó a Jamie y nunca más la volví a ver. Me tomó un tiempo superar el episodio, pero con la terapia y el apoyo de mis amigos y familiares, estoy mejor y próspero.